Bienvenidos a una clase de la unidad educativa Raúl González Astudillo a la Providencia, Estudios Sociales, Quinto A. Muy buenos días mis amores, hoy hablaremos sobre las sociedades avanzadas. Pero, ¿cómo fue el surgimiento de las sociedades avanzadas? Para el año 500 a.C., no todas las sociedades alcanzaron el mismo nivel de desarrollo. Sin embargo, la gran mayoría de sociedades tenían una vida aldeana estable, una agricultura desarrollada y una producción importante de objetos materiales que los utilizaban de diversas formas. En lugares donde hubo sobreabundante agricultura, la población iba en aumento, es por ello que fue necesario elegir a un cacique. El cacique era el cual dirigía las guerras y las actividades de intercambio. Era el chamán de la comunidad, quien curaba las enfermedades y hacía predicciones. Conducía las ceremonias religiosas, amores. Continuemos con el arte de los metales. La metalurgia tuvo un gran desarrollo en este periodo. Los orfebres son las personas que trabajan con los materiales preciosos. Ellos inventaron técnicas muy innovadoras para trabajar las piezas. Los metales fueron para la elaboración de adornos personales. Su brillo simbolizaba poder. Por último, amores, conoceremos las redes de intercambio. El intercambio se hacía entre las comunidades cercanas que tenían diferentes productos. Se crearon redes muy organizadas que intercambiaban productos y tecnologías. Las relaciones entre comunidades se fueron estrechando hasta formar alianzas. Y surgieron así los cacicazgos o curacazgos, que son comunidades lideradas por un cacique. Muy bien, mis amores, ahora tenemos un mapa conceptual sobre las sociedades avanzadas. Muchas gracias por su atención, mis amores. Estamos para ayudarte. Bendiciones. 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 Bendiciones.